Para la candidata de la coalición que encabeza Morena, Rocío Nale, rumbo a la gubernatura por Veracruz, al visitar Pánuco y acompañar a Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República, se compromete a seguir trabajando por la Cuarta Transformación, además de asumir esfuerzos para el bienestar y el desarrollo del Estado de Veracruz. Asimismo, manifestó que se mantendrán unidas para seguir sacando adelante distintos proyectos que ayuden a la zona norte y a otras regiones. Y vamos a arrasar porque tenemos propuestas, porque aquí sí hay propuestas y aquí sí se trabaja y porque las mujeres hemos alcanzado niveles con preparación, trabajo, pero sobre todo resultados. Y por eso estoy segura que juntos y juntas vamos a ganar el 2 de junio y vamos a continuar haciendo historia en México y en Veracruz. Una vez que pactó el compromiso con los ciudadanos de esta región de Pánuco y sus alrededores, Rocío Nale, por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, argumentó que también se encuentran consolidados rumbo al 2 de junio, esperando sacar el mejor resultado. Más noticias, Pedro Díaz. Más noticias, Pedro Díaz.